Es viernes y hoy toca y la guía PM de esta noche va dedicada a la banda LGBT, el lugar que les recomendamos es el Diamond Disco Club. Los precios son bastante accesibles, con menos de 200 pesos te puedes llevar una cubetota de cervezas y si tienes suerte hasta unos pesos. Cada noche hay algo diferente, los miércoles hay performance y expos de política, los jueves puede haber karaoke o espectáculos de comedia. Los viernes hay fiesta drag queen y los sábados show stripper y travesti. Aquí no hay día sin fiesta. Está ubicado en el eje central Lázaro Cárdenas 75 en el Centro Histórico. Si tú no vas a la mezcalería, los mezcales van a ti y en esta YAPM te recomendamos el santuario de esta bebida espirituosa. Sabrá Dios es un expendio de mezcal de todas partes de México. Vas a encontrar destilados de Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Jalisco, bueno de todos lados. La idea es apoyar a los maestros mezcaleros de cada región, que son los verdaderos héroes de nuestro país. Si no eres un experto en mezcal, no te preocupes, ahí te asesoran hasta que termines viendo triple. Lo mejor es que el 30% de las utilidades invierte en proyectos educativos para comunidades mezcaleras. Ahora el altruismo puede justificar tu alcoholismo. El local está en Veracruz 15 en la Coglesa. ¿Para qué caminar cuando se puede bailar? Es lo que se pregunta House of Morgan, uno de los santos más exclusivos en la Ciudad de México. Su diseño está inspirado en la casa neoyorquina de JP Morgan, algo así como el MC dinero de la antigüedad. Como te imaginarás, tiene una arquitectura impresionante con diseño tirarrostro que incluye un caballo de porcelana en la entrada. Es un lugar super fancy, así que te recomiendo que te cheques los tutoriales de moda de George de Polanco antes de llegar. Sobre todo porque es muy probable que te lo encuentres ya que este lugar exclusivo está en el centro de Polangirri, güey, en la calle Campos Elicios 290. Así que date una vuelta y sigue con nuestras recomendaciones en la guía PM. Yo lo estoy haciendo por mí.